Aquí en Buen Día Verano y rápidamente nos vamos a Tafí del Valle porque Angie está con protagonistas. Sí, Angie. Chicos, miren de dónde nos despedimos. Miren dónde estamos, en el cuartel de bomberos voluntarios de Tafí del Valle, pero no por las cuestiones que ustedes creen, sino porque acá está funcionando el nodo central de vacunación, en el horario de 9 a 14, así que queríamos un poco llevar esta información. Recordemos que también el nodo está funcionando en la terminal de Omnibus, tanto como el centro de testeos. Acá es únicamente el nodo de vacunación. Están poniendo la AstraZeneca, las tres dosis se pueden acercar en ese horario, tanto para cualquier dosis que necesiten aplicarse, y el cuartel que queda en lo que es la subida al hospital, la famosa subida al hospital de Tafí del Valle, se pueden acercar en ese horario a vacunarse, y bueno, de paso, vemos un poco lo que es el movimiento ahora, en este lugar, con el tema de la vacunación. Y nos despedimos ya con esto, ya nos queda poquito tiempo, así que nos volvemos a ver mañana, chicos, desde acá. Vamos a llevarles muchas cosas lindas, y un poco de aire fresco desde acá, desde Tafí, sobre todo, para la ciudad que sé que está bastante caliente. Dale, buenísimo, te mandamos un beso grande y ya volvemos con vos mañana. Cuídate, que tengas un buen día. Un besito, chicos. Adiós. Bueno, ya no nos queda mucho más programa, pero sí nos queda tiempo para la encuesta.